Música Bueno, la experiencia se llama Animando el Aprendizaje con Movimaker y consiste precisamente en utilizar el programa Movimaker para que los niños hagan investigaciones o realicen trabajo expositivo usando la tecnología. Es un trabajo con herramientas TIC en los cuales los muchachos preparan pequeñas películas o videos cortos de un minuto en los cuales ellos presentan diferentes temas de acuerdo al requerimiento que el profesor les pida para la clase. La primera o la segunda revolución industrial de acuerdo a la temática que ustedes quieran escoger. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar el Movimaker. Primero, se parte de enseñarles cómo funciona el programa. Una vez que los niños han aprendido ya la utilización del programa o del sistema Movimaker, la clase comienza explicándoles primero que nada a los niños el tema que se va a trabajar en el inicio. Los requerimientos que va a tener, digamos, la tarea que se les va a dar, los cuales los niños anotan, digamos, el proceso que ellos van a tener que hacer durante la clase. Como es, por ejemplo, ir a la sala de informática, crear carpetas de almacenamiento con imágenes, una carpeta para la música y después el resto se hace, digamos, ya en la sala de informática. Bueno, la clase comienza en sí, en la parte ya más gruesa o práctica, en la sala de informática, donde los niños con los PCs abren el programa Movimaker, lo dejan en pantalla, luego lo minimizan y comienzan, digamos, su trabajo con Internet. Uno como profesor va constantemente pasando por los bancos de los muchachos donde están trabajando, verificando que la información que ellos estén bajando de Internet sea la correcta, asesorándolos en algunas dudas que los alumnos van teniendo durante la clase y ellos almacenan la información en carpetas. Una vez que los niños tienen la información que ellos necesitan para hacer su video o su trabajo, los muchachos empiezan a armar el Movimaker colocando, digamos, la fotografía, los textos que también van bajando como apoyo desde el Internet y empiezan a secuenciar o armar la pequeña película o video, que generalmente son bastante cortas, no más allá de un minuto. Luego de que los muchachos han, digamos, secuenciado lo que ellos tienen ya bajado y armado su Movimaker, viene una etapa que es de colocarle efectos y animación, que eso queda libre a disposición de los muchachos, ellos ven los efectos que le van colocando. Hasta que los muchachos logran tener, digamos, el demo listo, el profesor lo revisa y una vez que los alumnos tienen la aprobación del profesor, esto se edita y después lo presentan nuevamente en la sala de la clase. Como ya vimos, en la sala de computación ustedes crearon sus movimientos. La idea es que ahora los podamos revisar y compartir y conversar un poquito de lo que cada uno trabajó en la sala de computación y puedan mostrar a sus compañeros lo que ustedes bajaron de Internet y cómo ustedes enfocaron el tema antes de la revisión del muchachos. Entonces voy a partir contigo, Michelle. El cierre, bueno, el cierre final sería cuando los alumnos presentan su trabajo al resto del grupo curso y cuentan un poquito qué quisieron ellos investigar y el resto, digamos, lo ve el alumno ya en forma audiovisual en el video ya terminado en el pizarrón. Como desde el año pasado más o menos, empezamos con un taller de moneymaker que mi profesor Eduardo Alancía empezó a crear y nosotros se nos hizo mucho más fácil los trabajos. Por ejemplo, antes presentamos los trabajos en papelógrafos, en carpetas y ahora se siente que es mucho más entretenido, más, se puede decir, didáctico y más relajado, más fácil mostrar los trabajos así. Bueno, me gustaría ser aprendiendo, aprender mucho más porque todavía no sé todo. Por ejemplo, me cuesta corregir algunas partes, sobre todo la ortografía y también me gustaría aprender más para enseñarle a las demás personas. Así me va a futuro, enseñándole a las demás personas a ser moviemakers porque no solo se pueden hacer en clases, sino para las familias. La importancia de hacer este tipo de proyectos es precisamente lograr la participación de los alumnos. Todo el proceso de exposición, de disertaciones, tuvo un vuelco tremendo porque los niños se dieron cuenta de que era una herramienta fácil de trabajar. Ahora, ¿por qué hacerlo? Porque hoy día el mundo cambió, porque hoy día el mundo es tecnológico. Hoy día la tecnología está en el celular, hoy día la información está en el celular. Por lo tanto, nosotros también tenemos que modernizarnos y si podemos lograr que los artefactos tecnológicos puedan mejorar en cierto modo o hacer más fácil la educación, no podemos negarlo a ello. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en cierta forma, juntar la educación formal con los adelantos tecnológicos para así lograr que nuestros alumnos aprendan y aprendan en forma entretenida.